El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que este 23 de febrero, en apenas 11 días, ingresará al país la ayuda humanitaria que han suministrado diferentes naciones. Si alguien conoce de la crisis humanitaria en Venezuela, es nuestro invitado en el momento, es el diputado José Manuel Olivares, porque además de su función pública, es galeno, es médico. Ha estado cerca, viviendo la enfermedad de los pacientes, el dolor de las familias. Diputado, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Aló. Buenas noches. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuál es la situación a este momento? ¿Cómo está todo lo de la ayuda humanitaria en territorio colombiano? José, qué gusto saludarte. Mucho tiempo sin saber de ti. Muchas gracias por el espacio y por esta introducción. Y tomo la palabra para hacer una pequeña introducción, porque yo creo que es importante que el país y el mundo conozcan que esto no es un as bajo la manga, que esto no es un tema proporcional de última hora, que esto no es para lograr primeras páginas. Esta ha sido la lucha de millones de venezolanos, de todos los diputados de la Asamblea Nacional, de muchas ONG, y más importante incluso que eso, esto le ha costado la vida a muchos venezolanos. José, y yo te diría, no sé si tú recuerdas y que nos escuchan, y yo no dejo de recordarlo, estaba en este pueblo ese niño que salió a Venezuela, una pancarta diciendo que el cáncer no esperaba, que él quería vivir. Bueno, han perdido su vida. Este niño ya no está con nosotros. Hay muchos venezolanos más que han perdido su vida porque no hubo medicamentos, porque no hubo quirófano. Y hoy siguen venezolanos a punto de perder su vida. Y te digo esto para que hagas la seguridad, la importancia, lo serio de esta coalición internacional que además involucra a distintos gobiernos, y que bueno, ha avanzado de manera chistosa, ha avanzado de manera responsable. Yo creo que en tiempo récord no había pasado una semana que nuestro hermano presidente Juan Guaidó hiciera el anuncio el sábado pasado. Ya menos de una semana estábamos inaugurando el primer centro de atención o de acopio para la ayuda humanitaria. Hasta ahora es un gran esfuerzo que debo reconocer públicamente del gobierno de los Estados Unidos como principal donante de toda esta operación del gobierno de Colombia, la logística, seguridad de todo este operativo y el próximo abrazo. Hicimos hoy la noticia de otras naciones de América Latina y Europa. Hay un foro muy importante el jueves en la OEA, donde una de las acciones es terminar de convencer, de explicar, de llevar a fondo a los representantes de países de América Latina, pero que se trata de este plan y de subir a esta coalición internacional. En este momento ya estamos avanzando una apertura a otros puntos, unos públicos, otros donde hay reuniones en este momento que hemos anunciado los sitios por temas estratégicos. Pero la verdad es que parte de la ayuda hasta acá, la ayuda sigue llegando, ya tenemos fecha, es el próximo 23 de febrero, y bueno, no queda más que seguir trabajando para lograr el cienzo de la usurpación, pero más allá de eso que nos une todos los venezolanos, es intentar que la política esté para servir, solucionar los problemas de la gente. Y con esa política de odio, de confrontación, de ataques, insultos, y usar la política como herramienta realmente, es que nos unen los ciudadanos y de transformar la realidad. Dos inquietudes me surgen, José Manuel. La primera, ante el estar perplejo que una persona que se dice mandatario de un país se oponga a que la población reciba alimentación o atención médica. Cuando hablamos de lo que ustedes tienen, por ejemplo, en Cúcuta, ¿a cuánta gente puede ayudar eso? ¿De qué tipo de insumos estamos hablando? Yo te pediría que no te centrarías en lo que hay ahorita en Cúcuta, porque ese es solo el inicio, solo la primera avanzada. Pero como es la puerta de entrada, como es la puerta de entrada. No, no, de acuerdo contigo, pero es que no, no, yo te puedo decir para una persona o por un millón de personas, pero no sería minimizar lo que es una gran coalición y lo que va a seguir llegando y lo que está comprometido ya, que yo no puedo anunciar públicamente, pero en el próximo día se va a anunciar. Eso es lo que sería engañarnos a nosotros mismos, porque esta es la primera fase de llegada, la primera fase de cosas que han llegado a este centro de acopio. Se han anunciado, y te dije, se abrió un centro de acopio en Brasil, se abrieron otros en Colombia, se abrieron otros, ya unos hemos hecho públicos, pero ahora estamos trabajando. Quiere decir que las magnitudes son muy grandes. Aquí no olvidemos que esto no pretende convertir con el CLAP. O sea, cuidado, nosotros no pretendemos cambiar un mecanismo de dominación por otro. Tiene una direccionalidad que tenemos años enunciando y estudiando, que son las poblaciones vulnerables, los niños en desnutrición, que son las mujeres embarazadas, los ancianos, que son las poblaciones en enfermedades de riesgo pedamente identificadas, y que de alguna u otra manera es la fase de urgencia y de emergencia. El país que nosotros soñamos, que queremos y que hemos diseñado y queremos conseguir entre todos, incluyendo lo que están dentro y afuera, un país con los temas básicos depende de la política para vivir, o que la política sea un instrumento de dominación, un país donde usted cumple lo que le dé la gana, donde le dé la gana y vaya al hospital que usted quiera, porque hay atención. Entendiendo esto, lo que hay ahorita es una dotación para atender cosas puntuales, se pueden lanzar pequeños los instrumentos para atender a familias de cinco personas por diez días, kit de aseo personal para adultos y niños, entendiendo que no es lo completo o la discriminación completa de salud, que enfoca varias esferas. Se encuentra también, o está por llegar, unos emergency kits, que son unos kits internacionalmente conocidos de atención hospitalaria, que son los viajes a un hospital, y ellos te permiten resolver cirugías medianas, cirugías apulatorias, patologías comunes en el hospital, están diseñados para cinco mil, diez mil o veinte mil personas, según sea el tamaño del kit. La dotación de medicamentos que se han solicitado, esto ha sido una discusión porque normalmente en las emergencias humanitarias uno mete un tipo de medicamentos de alto costo, pero nosotros hemos sido muy claros que esto no es, así como es atípica la situación política que vive el país, también es atípica la crisis humanitaria con la destrucción del sistema, con las personas muriendo y que a nosotros es prioritario, dar atención también a estos grupos vulnerables, y así hemos ido configurando lo que es todo este diseño de ayuda humanitaria, que ya se ha hecho una realidad en justicia, que seguirán llegando los próximos días, y que abrirán más puntos de ingreso en las próximas horas y días. José Manuel, yo quiero aprovechar tu experticia y tu sensibilidad social para tocar un ejemplo tan solo, que llama muchísimo la atención, la cantidad de población con nivel de desnutrición, desde niños, desde recién nacidos, hasta adultos, atacar este flagelo, poner a la gente en una situación normal, recuperarles la salud, más o menos cuánto demora, cuánta ayuda se necesita. Bueno, nosotros tenemos que recomponer nuestro sistema de salud, hay muchas aristas, está el sistema de la prevención y promoción para la salud, está el sistema de vacunación, está el sistema de dotación de medicamentos, está la repracción hospitalaria, que sin duda son fases distintas. Si tú me preguntas ahorita, lo que tenemos que lograr es que no se nos mueren nuestros abuelos por no tener una pastilla para la atención, o que los pacientes con cáncer, que son más de 40 mil en Venezuela, tengan acceso a tratamiento efectivo y oportuno. Paralelamente a eso, tiene que recuperar toda la planta hospitalaria, donde tiene el 90% de no funcionamiento, de tomógrafos resonadores y equipos rayos X. Tienen que recuperar nuestros quirófanos para aumentar la capacidad quirúrgica, porque hoy tiene 68% de los quirófanos no operativos. Tienen que controlar enfermedades como la malaria, la dipteria, la ración, la hepatitis, enfermedades como tuberculosis, que siguen aumentando y no tienen ningún tipo de control endémico, ni ser propiedadológico. Al final, es un multitarea, un multitáster que nos va a tocar implementar en toda la esfera social, también va de la mano con la seguridad social, también va de la mano con la seguridad alimenticia, con el acceso a oportuno de medicamentos. Al final es un gran reto, pero todavía no estoy convencido que va a ser el reto que vamos a asumir con más alegría, con más orgullo de todos los venezolanos, que es la reconstrucción. Y bueno, en este país, yo estoy seguro que todos estamos convencidos que podemos vivir mejor, que merecemos vivir mejor, y que vamos a vivir mejor en esta nueva Venezuela, que iniciará con el gobierno de transición y continuará con unas elecciones y para que lo que viene es trabajo y trabajo. José Manuel, yo no quiero arruinar la estrategia porque sé que es importante para lograr el cometido final, pero hay una gran expectación por parte de todo el mundo. ¿Hay garantía de que esta ayuda va a ingresar a territorio venezolano? ¿Se han tomado las previsiones para que ello ocurra y se evite la maldad de Nicolás Maduro? No sé, José, y es la pregunta más común de los periodistas y de los ciudadanos, lo que puedo pedirle es confianza, todo esto ha avanzado acorde a un plan, avanzado en los tiempos establecidos, avanzado de manera concreta, certera y asertiva. Y en el caso de las miles de opciones que hay, que ciertamente no puedo ni me corresponde develar por razones obvias, es que nosotros no le vamos a pedir a las personas que no hagan algo, no estamos impuestos a ser. O sea, que vamos a estar ahí, que los diputados vamos a estar ahí, que todos vamos a estar ahí, asumiendo el reto de lo que no significa, que es llevar a Venezuela la ayuda humanitaria, la libertad y todo lo que eso implica. Nosotros hemos obrado siempre con el ejemplo. Y bueno, ahí vamos a estar. Esto requiere la participación de todos, de millones de venezolanos. Esto requiere que todos intentamos la razón de esta lucha y el resultado que queremos de esta lucha. Se me acaba el tiempo, o sea, me da un minuto para una última inquietud. ¿Vienes a un evento a Washington, el viernes tengo entendido? ¿En qué consiste? Sí, es un evento propiciado por nuestro hermano Javier Munar, que se encuentra en la OEA, está haciendo un trabajo importantísimo con la migración, que va a estar paneles expertos, algunos de Santa América Latina, todos los representantes de los países de América Latina, y ahí vamos a estar discutiendo un poco la ayuda humanitaria, explicando el plan, explicando el plan de reconstrucción, y tratando de que más naciones del mundo se suben a esta coalición internacional, ya no solamente en la esfera política y diplomática, sino en la esfera del hecho en esta área específica de las ayudas humanitarias. Muchísimas gracias, José Manuel. No, hermano, un abrazo. Nosotros tuvimos video, pero el doctor tiene carreras en Cúcuta. Bueno, entendemos, pero por lo menos tuvimos la información. José Manuel Olivares, diputado del Parlamento venezolano, quien se encuentra en esta labor de coordinar el ingreso de la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Aloe. Buenas noches. Buenas noches.